Hola colegas, bienvenidos a este nuevo video donde estaré probando este nuevo plugin Lifeline Expanse de Exide Audio. Esta es una nueva marca que está entrando al mercado y este es su primer lanzamiento. Tiene 5 módulos de efecto y que es completamente modular y lo podemos reordenar al modo que nosotros deseemos. Y para no hacer más extenso esto vamos directamente a FL Studio. Muy bien, estoy aquí en FL Studio y primero analicemos qué es lo que hay detrás de Lifeline Expanse. Veamos qué es lo que hay algunos módulos que ofrecen distorsión y saturación armónica. Tenemos el módulo Reamp que este estaría emulando, reamplificando una señal que pasa a través de, por ejemplo, el device sería un tipo de radio o Game Boy y tenemos aquí el gabinete, un gabinete de guitarra y monitores serían monitores de estudio y tenemos Vintage que estaría emulando el sonido que se produce al pasar el audio a través de una consola de 8 canales. Y tenemos acá el modo avanzado, señal que existe, introduciría distorsión armónica. Y como pueden ver, si aplico Drive, introduciría esa distorsión armónica a la señal. Para una frecuencia sinusoidal de 1 kHz, a menos 10, a menos 14. Tengo ajustada. Y tendríamos aquí armónicos de 3 kHz, 5 kHz, 7, este sería 9, 11 y así. Eso es si lo deseamos. Aquí la característica, lo interesante de este, es tener los speakers, los altavoces activados. Tenemos un altavoz pequeño y un altavoz más grande. Si lo tenemos desactivado, no estaríamos capturando esa respuesta de frecuencia de estas emulaciones de equipos. Ok, aquí tenemos Dirt y tenemos Tuve, ponemos un 50% y esta es la característica de armónicos que entrega Tuve. Tape, otro tipo de distorsión armónica, saturación armónica. Rectifit, es un poco más agresivo con la distorsión armónica. Fuzz, mucho más agresivo. Todo eso lo podemos controlar a través de Dynamic. Este permitiría mantener la dinámica del audio, y obteniendo también la saturación Smooth, hace un suavizado en las frecuencias altas para que no sean tan molestas en caso de que así sea. Esto está bastante interesante. Ya lo estaremos escuchando cómo se aplica este efecto. Pero como pueden ver, la distorsión armónica que produce cada modo es distinta. Format tiene que ver con la degradación del sonido. Reducimos la tasa de bits, la frecuencia de muestreo y eso. El degradé reduce la tasa de bits. Los bits, como pueden ver, se producen distorsiones digitales al reducir la tasa de bits. En degradé también tenemos esa distorsión digital, que podría ser un poco molesta. Se aplica más mucho. Flatten, también aplica esta distorsión, pero lo aplica más enfocado a los transientes, entre las transientes del sonido. Watched, esto es más interesante, ya que produce también distorsión, pero aplicado así de una manera como si fuera un MP3 corrompido, bastante dañado. Y donde se producen modulaciones bastante interesantes que se pueden utilizar para dar una textura, movimiento a la señal. Tenemos smooth también, igual que el Dirt, para suavizar las frecuencias altas, esas frecuencias duras. Noise, esto introduciría un ruido para enmascarar todas esas frecuencias que pueden ser un poco molestas. Es una técnica bastante utilizada en todos estos efectos de Bitcrusher. Eso es lo que hay en los módulos que aplican distorsión armónica. Muy bien, estoy aquí con Expanse y lo tengo insertado en el canal Master para ir probándolo en toda esta pista. Para hacerlo más rápido no lo iré probando en todas las pistas de audio, en pistas individuales, porque si no este video sería muy externo, ya que son 5 módulos. Para hacerlo un poco más rápido y puedan apreciar todas las características de una mejor manera. Muy bien, comenzaré con el primer módulo, Reamp, donde podemos ver, donde esparciaremos todo lo que hay en características de esta reamplificación de señal a través de estos 4 modos equipos que estaría emulando. Escuchemos un poco la canción, la pista sin procesos. Música 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 Como pudieron apreciar, estos serían los 4 modos, 4 equipos que estaría emulando este módulo. Tenemos aquí Device, sería algo así como un Game Boy, una radio antigua pequeña. Cabinete, sería un gabinete de guitarra mediano. Monitores, sería monitores de estudio profesional. Vintage, sería algo así como una consola de 8 canales. Lo interesante aquí tenemos, donde dice Speaker, los altavoces, tenemos un altavoz pequeño y un altavoz más grande. Y por supuesto que la respuesta de frecuencia sería, es distinta en los dos. Al ser más pequeño tenemos menos bajos y al ser más grande tenemos obviamente más bajos. Si lo tenemos apagado no estaríamos capturando ninguna respuesta de frecuencia de estos modos, de estos equipos que estarían emulándose. Sigamos. Música 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 Solamente tendríamos estos parámetros para jugar para darle un poco más de espacio de dinámica a la señal. Este módulo también se podría utilizar como una reverberación corta de habitación, por así decirlo, antes de no tener los altavoces activados, puede ser muy útil, muy interesante, como una reverberación vintage, por así decirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasemos al siguiente módulo. Estoy aquí con el módulo DIRT y creo que no se los mencioné y no se los mostré. Esto es totalmente modular. Podemos cambiar esto de orden como nosotros deseemos. Esto está muy interesante y realmente divertido. Muy bien, aquí tenemos las distintas distorsiones y saturación que podemos entregarle a la señal, probémoslas en esta pista de audio, por supuesto. Vamos. 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 Como pudieron apreciar. Rectify distorsionado de una manera súper agresiva y casi se pierde la dinámica de la señal, la esencia de la señal. La transforma acá, es como que casi la transformara. Fuzz también es agresivo, aún así mantiene un poco la esencia de la señal, no se transforma demasiado, pero si la aumentaban mucho, también puede ser bastante notorio el cambio. Vamos al modo avanzado, aquí tenemos estos dos parámetros extra, dynamic y smooth, probémoslo rápido para que apreciemos auditivamente qué es lo que proporciona, en qué nos ayuda. Fuzz también es agresivo, aún así mantiene un poco la esencia de la señal, no se transforma a la señal, no se transforma a la señal. No sé si lo percibieron, en comparación con la escucha anterior, como con dynamic mantenemos un poco más la dinámica del audio, para que no se sienta tan aplastado por la saturación que proporcionan estos distintos modos. Y con smooth, suavizaríamos esas frecuencias duras, esas frecuencias harsh, que pueden ser un poco molestas a nuestro oído. Probablemos con Fuzz, creo que es más obvio sentir este cambio. Vamos ahí. Lo lograron percibir, está muy bien pensado esto, me agrada que suavicen de esa manera la saturación, y que nos permita jugar con saturaciones y distorsiones agresivas para nuestro audio. Ok, pasemos al siguiente módulo. Perfecto, tenemos aquí el siguiente módulo que es Format, y este degrada el sonido, reduciría su calidad, en torno a la tasa de bits y la frecuencia de muestreo, junto a otras características más que aquí hay otros. Muy bien, degradé, como lo decía, tiene que ver con la degradación del sonido en torno a lo que es los bits, resample con la frecuencia de muestreo, y flatten tiene que, si no me recuerdo bien, a ver, creo que vamos a leerlo, denme un segundo. Muy bien, ahora sí, flatten es un beatcrutcher, es la combinación de un beatcrutcher y un gate. Un beatcrutcher sería la combinación de un resample y degradé, por ejemplo. Watched tiene que ver con, es como el sonido de un MP3 corrompido, que suena muy mal y que tiene fluctuaciones. Escuchemos ahora cada uno para que percibamos cómo transforma el audio. Aquí también tenemos el mismo control smooth de Dirt, que suaviza esas frecuencias duras, esas frecuencias altas que pueden ser, que se introducen con esta distorsión digital al reducir la calidad del audio. Y tenemos este control de noise, que es un ruido que se introduce para la señal, para enmascarar de algún modo toda esa distorsión digital que se produce al degradar el sonido. Muy bien, sigamos probando todos los modos. Gracias por ver el video. Bueno, como les decía, flatten tiene que ver más con un poco de transientes y solamente tendré los drones para que percibamos de mejor manera cómo se percibe mejor esta distorsión digital. ¡Gracias! 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 Está genial, está interesante utilizarlo en los drums y para capturar un poco de texturas y como de videojuegos, sonidos de videojuego, con esos de 8 bits. y tenemos el watchet este watchet es como todo lo contrario a flatten puedo decirlo de una manera el flatten sería más útil a mi parecer utilizarlo en señal de audio como drums que tienen transientes más fuertes y watchet utilizarlo en señales que son más suaves que no tienen unas transientes tan fuertes unas pegadas tan fuertes como pueden apreciar se oye un efecto bastante interesante en este piano genial, genial formato y bueno vamos al siguiente módulo tenemos aquí el módulo wide que esto tiene que ver con la imagen estéreo ensanchar la imagen o reducir la imagen estéreo o hacer una señal mono estéreo que eso se hace con este modo hash tenemos aquí el mid side donde ganaríamos más presencia de la señal side de los costados de tune funcionaría es algo como un chorus que se introduciría esa modulación estéreo a la señal y mono que reduce la señal estéreo a mono probémoslos en cada uno vamos a ver no sino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Probémoslo de inmediato. Gracias. 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 Gracias.